Hola Ruiz, buen día Pero Carla, ¿qué están haciendo? Dios, no ¿Y quién es ese tipo? ¿Cómo me va a estar engañando? ¡No puede ser! ¡No! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Carla! ¿Qué se supone que haces? Listo señorita Ya está todo solucionado Ya está arreglado el sistema Ya pasé el cable por debajo de la mesa Ya puede prender nomás la computadora Ya, ya puede ser Muchas gracias No, no, no entiendo ¿Qué hace él aquí? Que tenga un buen día Hasta luego, hasta luego ¿Qué es esto Carla? ¿Qué haces con ese tipo? Compañera Era un técnico Estaba ayudándome a reparar Aquí tenía una faña en la oficina Compañera ¿Puede creer que vi Una rutina en internet? Una rutina para hacer cardio Antes de hacer el almuerzo Lo que pasa es que estoy un poquito Mire, estoy un poquito gordita Y necesito sorprender a mi marido Por eso estaba haciendo ejercicio Les recomiendo Les recomiendo De verdad es muy efectivo Yo lo llevo haciendo una semana No, no, gracias ¿Y era necesario que el hombre esté ahí? Yo hago siempre Mi rutina antes de almorzar en las mañanas No hay ningún problema Ay, entiendo Pero bueno Cuéntame, ya acabó Lo que tenía que hacer ¿Tu informe ya está? Ah, sí, sí Ya lo terminé Pero bueno Carla Te dejo porque tengo que hacer otras cosas Vaya, vaya Hasta luego Esta es mi oportunidad ¿Por qué? He dejado todo lo que me piden ¿Por qué me van a engañar? ¿Por qué me hace esto? Ey, ey, ey Espera ¿Por qué estás así? ¿Qué es lo que te pasa? Dime qué te pasa No pasa nada Rubí No lo entendería No pasa nada Carlos, yo sé que te pasa algo Pero yo te puedo ayudar Pero dime ¿Qué es lo que te pasa? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que acabo de encontrar a mi mujer Con otro hombre Echendo infiel ¿Por qué me hace eso? ¿Y sabes algo? No es la primera vez que lo hace Disculpame que te lo diga No, espera Tranquilo Levantate ¿Sabes qué? Si ella te cumplió Hágale con la misma manera Pues en un clavo Saca otro clavo ¿Entonces? Vamos Ya sobran las hace Mi marido no ha llegado ¿Qué pasaría? Ni siquiera me ha escrito Ya va, ya va Ya va Ya está No, no, no Ya está No, no, no Subí 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 ¿Y dónde está todo el mundo? Bueno, no importa Voy a llamarle a mi marido Ojalá me conteste Me dijo que iba a estar aquí hasta ahora Ni nada Esto lo creen Yo no soy así Solo déjate llevar No pasa nada No, no, no ¿Y ahora? ¿Le pasaría algo en el camino? ¿Y ustedes dos? Explíqueme Tranquila, Carla Lo que pasa es que me fue a dejar unos documentos de acá en la oficina Y me lo encontré a tu esposa y me trago en su carro Amor, ¿qué pasó? ¿Por qué no llegaste antes? Me dijiste a las doce y te estaba esperando y no sé qué pasó Bueno, yo venía para acá Pero cuando estaba llegando me llamaron de la oficina que se presentara unos inconvenientes Algunos problemas y tuve que volverme Fue ahí Cuando aproveché de darle la ventona a rubir para que hiciera la experiencia que tenía que hacer y no otras cositas más ¿Y tú? Cuéntame ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué tal tu vida? Trabajando todos los días como siempre Y haciendo otras cosas más Ah, otras cosas más Pero Carla, tranquila No pienses mal que tu esposa solo me estaba ayudando Pero bueno, los dejo No entiendo Cuéntame ¿Qué problemas tenías? Problemas, amor Problemas que se presentan De todos los días en la oficina que hay que resolver Pero de igual manera el karma pasa factura y eso no lo podemos evitar Eh, dime ¿Vas a ir a comer o no? Sí Bueno, vamos La comunicación es importante en relaciones de pareja Porque a veces las apariencias engañan ¿Qué problemas tenías? ¿Qué problemas tenías? ¿Qué problemas tenías? ¿Qué problemas tenías que tenías?